Hola bueno pues soy Daddy Azuliera de nuevo, con este tutorial en mejor calidad de como calibrar lente láser de una Xbox 360, o bien 360, de paso daremos una exhaustiva limpieza, para mejor ventilación y así evitar sobrecalentamientos, y que esto nos genere, las tan temidas luces rojas, si este fuese su problema, chequen mis demás videos donde les enseño, como reparar el error, eh, 74. Bueno pues necesitaremos desarmadores de relojero, puntas torx y un multímetro digital el cual posicionaremos en 20, K ojo 20, K, bueno pues lo de abrir la consola ya debemos saberlo si es que vieron mi otro post, recuerden apuntar en una nota los valores originales en que se encuentran los dos potenciómetros, aunque solo manipularemos uno es recomendable tener los valores originales de los dos, los dejo con el video y suerte, ya que en esta consola el valor que dejé, fue 3,60 K y al hacer la prueba de funcionalidad el lector no me jaló y seguía leyendo leyendo sin funcionar en absoluto así que lo que hice fue bajarlo a 2,40 K y funcionó, también me funcionó en 2,13 K. Tan débil como cristal, los recuerdos son delicados, están atados a tu vida y solo queda controlarlos, y vivirás ir a con día en esta urbe de marranos, donde los sentimientos no son prioridad de los malos, paso ojas a mi álbum y pienso que quiero seguir ahí, con mi familia bien completa sintiéndome siempre feliz, que me explicaran que la muerte no es parte de la vida, es que si alguien muere, a ti te toca una mordida, 3 hermosos años pasaron como agua de llovizna, los últimos momentos, una tormenta tan fría, cuando te fuiste de mi, me quitaste la mitad de mi vida, mi antigua no vi yo, una historia que termina, y como tal tengo que sufrir, sé que el tiempo me da curar, es lo que pasas al vivir, la experiencia te quita lo débil, y la crueldad lo sutil, soy duro conmigo mismo, si estoy al borde de los sentimientos, me alejo para no caer al abismo, sé que no soy el chico del pasado ni del futuro, soy aquel que vive la actualidad limpiando meras lágrimas, con un papel de lija, y elija quien elija, sé que no me tengo que confiar, ni tampoco ilusionar, tarde o temprano esto siempre se va a acabar, como una pareja sin amor, solo atada por compromisos, de sentir la responsabilidad de criar a sus hijos, y ellos recuerdan las veces que sus patreras no estuvieron unidos, aquellos recuerdos que te provocaron felicidad, ahora es un pasado por el cual quieres luchar, porque si no lo haces sientes que día a día te consumirán, el tiempo nunca ha perdonado, y pienso que por mi no va a empezar. Muchos recuerdos rotos tras el umbral, un pasado tan real, tan difícil de olvidar, recuerdos rotos tan frágiles, ilusiones de cristal. Muchos recuerdos rotos tras el umbral, un pasado tan real, tan difícil de olvidar, recuerdos rotos tan frágiles, ilusiones de cristal. Cada quien dice que es malo vivir del pasado, se requiere de él para vivir en el presente, si está bien o mal, no lo tengo tan claro, la realidad es que de él hoy nadie quiere exiente. Y los recuerdos duelen, tal es el peso cual plomo que imagino ser anclas, con el mundo sobre mis hombros, todos tenemos, algunos lo esconden, otros no, y cada quien lo recuerda como le parece mejor. Es cómico, irónico, aunque intentes esconderlo, recuerdas lo que escondes porque escondes un recuerdo, es fácil esconderlo, difícil aceptarlo, el poder olvidar que el viento se llevó a un ser amado, o no recordar que el que un día te tendió la mano, te pagó con menos siendo que nunca fue tu hermano. El dolor es intenso en un corazón de cristal, y tan solo un sucio reflejo lo puede mutilar, traté de esconderlo en una capa de metal, y se empañó junto a mi corazón mi vulnerabilidad. Creerán que es absurdo, y que vivo del pasado, si bien se construye un muro, ¿por qué no también saltar? Muchos recuerdos rotos tras el umbral, un pasado tan real, tan difícil de olvidar, Recuerdos rotos tan frágiles, ilusiones de cristal. Muchos recuerdos rotos tras el umbral, un pasado tan real, tan difícil de olvidar, recuerdos rotos tan frágiles, ilusiones de cristal. Solo son recuerdos, solo son recuerdos, solo son recuerdos, solo son recuerdos que yo llevo. Reviso aquellas fotos de tantos recuerdos gratos, donde mi alma de novato me hizo aguantar tanto, donde creía que la vida era demasiado fácil, donde nunca desearía tanto mi fin, donde nunca imaginaría que las rosas lastimarían, desde hace mucho tiempo, duele heredidad. Donde creía tanto en los reyes magos, sin saber cuánto sufría para traerles regalos. Hoy anhelo aquella sonrisa de aquella foto, no saber que se puede existir en vida muerto, aquella sonrisa que el tiempo duro ha borrado, de su corazón sentimientos buenos ha robado, por temor a que lo lastimen y lo oyeran de nuevo, por temor a escuchar, de nuevo aún te quiero, pero siempre sin su pero, que tanto duela, que deje nuestras almas demasiadas secuelas. Como quisiera haberme quedado en aquellas fotos, donde mis padres se veían tan felices juntos, nunca haber probado el veneno de una separación, nunca haber llorado con mi hermano en aquella habitación, imaginando que no pasaba nada allá afuera, imaginando un final feliz que no doliera, porque creí, hijo, eres lo mejor que me ha pasado, porque cuando te necesité, nunca estuviste a mi lado. Y ve aquella foto donde mi madre tan saludable, hoy quisiera escuchar que el cáncer ya es curable, que ya es curable. Recuerdos rotos, no son recuerdos, no recuerdos. Muchos recuerdos rotos tras el umbral, un pasado tan real, tan difícil de olvidar, recuerdos rotos tan frágiles, ilusiones de cristal. Muchos recuerdos rotos tras el umbral, un pasado tan real, tan difícil de olvidar, recuerdos rotos tan frágiles, ilusiones de cristal. Tan débil como cristal, los recuerdos son delicados, tan atados a tu vida, aquí solo queda controlarlos y vivir así día con día en esta urbe de marranos, donde los sentimientos no son prioridad de los malos. Hay quien dice que es malo vivir del pasado, se requiere de él para vivir en el presente, si está bien o mal, no lo tengo tan claro, la realidad es que de él no hay nadie quien exente. Revisa aquellas fotos de tantos recuerdos gratos, donde mi alma de novato me hizo aguantar tanto, cuánto me hubiera gustado quedarme en aquella foto, y no saber que se puede existir en vida muerto. Hoy solo son recuerdos que yo llevo, hoy solo son recuerdos que yo anhelo. Solo son recuerdos, solo son recuerdos. Ala, Ala, Fa, Ala, Fa, Ala, Fa, Ala, Fa. He perdido, he ganado, he llorado, he pasado He lidiado contra todo, pero muchas veces tan solo Sentado en cualquier lugar, sin querer ya recordar Cuando te obsequié mi hombro, y tu cual martillo golpeándome como un clavo Hasta lo más hondo, Medusa me petrificó al mirarme el corazón Está bien, lo acepto así, porque igual fue también mi error No te preguntes por qué no te doy la espalda cuando me voy Es porque no confío en ti, esa es la situación ¿Cómo quieres que confíes? Y tu rostro siempre dice De mi nunca te fíes, tu tiempo conmigo no desperdicies Y hasta ahora en estos momentos has servido la razón Gracias a que no te veo, todo va mucho mejor Ven acércate tú, el que trae la boca armada Pero que nunca porta balas, porque teme dispararse la cara Ven acá y demuéstrame cómo bajarme de la tarima Ven enséñame cómo triunfar en tan solo un día He perdido, he ganado, he llorado, he pasado He logrado salir antes de encontrarme ahogado He vivido y aprendido, he mirado a mi lado He resuelto un conflicto que me traía atado Toma un poco de mí y mi corazón en rap Toma una pizca de maldad y también honestidad Conciencia sin fatiga, toma mi mano amiga Sabes que mi amor es para ti poesía Yo, 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 yo Yo escribo sobre la vida actual para poder evitar Que mi pecho llegue a explotar por falta de anotar Jamás voy a carecer de un buen instrumental No soy presuntuoso, solo es la verdad Honesto conmigo mismo, nunca me pongo límites Así que mi forma de expresión nunca le irrites Ven, te invito, aproximate a mis verbales helices En defensa de tus pensamientos imbéciles seniles Yo he visto como se chinan a los buenos Y los putos malos aún están riendo En la cara de los asquerosos puercos Que no saben ni qué es lo que están viendo Oye mamacita, yo te extraño tanto Pero no por eso voy a caer en llanto Ahora lo que pasa, todo lo dijeron Aléjate de mí, que ya estoy contento He perdido, he ganado, he llorado, he pasado He logrado salir antes de encontrarme ahogado He vivido y aprendido, he mirado a mi lado He resuelto un conflicto que me traía atado Toma un poco de mí y mi corazón en rap Toma una pizca de maldad y también honestidad Conciencia sin fatiga, toma mi mano amiga Sabes que mi amor es para ti